Donde se ahoga del dolor Donde se ahoga Donde se ahoga del dolor 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 A mí no me va a ver la cara Calma Punto libre de venganza El sufrimiento nos hace fuertes Doctor Rodolfo se puso muy mal Pero si no hemos hecho otra cosa Hay tres años más que esperar ¿Quién quedé sin batería? ¿Cómo está Rodolfo? Asegúrate de traer a todos los involucrados Cuanto antes ¿Ya te enojaste? ¿Quieres esperar mejor? Mujeres asesinas